Voy a mandar a ser un animal Con tierra humano y las manos del león Enseñale a arañar, a ladrar, a masticar Y le diré todo lo que está en mi mar ¡Vámonos! Voy a mandar a ser un animal Que se parezca a ti pero que no te da igual Que tenga ganas de abortar su sombra y más Que pueda andar por las calles y no mirar atrás Estaban en el suelo, estaban en el pecho, en tu cama Estaban en el cielo, estaban en tus pechos, en tu cama Voy a mandar a ser otro animal Más agallas y más dientes Estaban en el cielo, estaban en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama Estaban en el cielo, estarán en tus pechos, en tu cama ¡Gracias!